El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental PUNO, y el Consejo Nacional de Ingenieros Topógrafos y Agrimensores, invita, a usted, al primer Congreso Internacional de Ingeniería Topográfica, Agrimensura, Catastro, Geodesia y Geomática, 2014, y el segundo Encuentro de Ingenieros Topógrafos y Agrimensores. Con la finalidad de intercambiar investigaciones y experiencias, entre, ingenieros, académicos, técnicos, estudiantes de pre- y posgrado, instituciones públicas y privadas y organizaciones vinculados a la gestión del territorio y geomática. A desarrollarse del 3 al 6 de diciembre de 2014, en el Auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú, CDPUNO. Inscripciones en la Secretaría del CIP-CDPUNO. Consejo Nacional de Ingenieros Topógrafos y Agrimensores, Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental PUNO.